Dios, ¿qué animales tenemos ahí? Cocodrilos Cocodrilos Son chiquitos grandotes Grandotes ¿Grandotototes? ¿No te da miedo que te coma? ¿No? ¿Por qué no te da miedo que te coma? Porque están en jaulas Ah, están en jaulas, ahí vamos a enfocar ¿Es en la jaula? Ajá ¿Qué verá? Muy bien